El Tribunal hizo un trabajo espectacular. Porque le dio ampliación en todos los aspectos. Y que eso es importantísimo. Y remarcamos algo que tiene muchísima importancia para nosotros. En el establecimiento de la política del presidente Néstor Kirchner. De darle el lugar a los derechos humanos como política de Estado. Fue fundamental para que estos juicios se llevaran adelante. Habíamos tenido una reunión con los fiscales. Que ellos en el legato nos iban a incluir. A todos los que estuvimos detenidos. Y habíamos vuelto a entrar al asticero. Pero ahora ha sido amplio. Ha sido amplio porque hasta los que estuvieron detenidos. Y no ingresaron al asticero como ingresamos nosotros. También les cabe esta posibilidad. Así que se está haciendo justicia. Es la hora que llegará la justicia, ¿no es cierto?